Miami es el mayor puerto de cruceros del mundo, de donde parten diariamente decenas de barcos a distintos destinos. El crucero a Bahamas es el favorito para los turistas que se encuentran vacacionando en Miami, por su duración de 3 o 4 días. Y por su precio, con 6 o 7 días de tiempo y un poco más de presupuesto, se puede viajar a las Islas Gaiman, Jamaica, Cozumel en México, Belice o la Riviera Maya. El puerto de Miami cuenta con un gran estacionamiento para pasajeros y un transporte gratuito para llevarlos desde allí hasta la terminal designada. Al ingresar al barco, recibirá una tarjeta plástica que sirve como identificación y tarjeta de crédito. Al final del crucero, recibirá una factura detallada de sus gastos con ella. Poco después de zarpar, habrá un simulacro de incendio. Puede parecer innecesario o deprimente, pero es obligatorio y debe participar. Lleve dinero en efectivo para las propinas. Reduzca al mínimo las llamadas telefónicas desde el crucero. Guarde su dinero en la caja de seguridad y verifique que las tiendas a bordo sea libre de impuestos. Según las redes sociales, la línea de cruceros preferida es la Royal Caribbean, que cuenta con 6 barcos en la Florida.